Amigos de Youtube Salud Hola Hoy vamos a jugar con estos bastantes Chileno herido Nooo, chileno herido Chileno herido Chileno herido A la cárcel Hermano, que imaginación tienes tu, explícame Ok, sigamos Esta es la base donde vamos a jugar con los bastantes Oh, gracias ¿Dónde está? Ah, mi ficha, Ana Buenis, buenis, buenis Buenas, buenas ¿Qué hiciste decir? Sí, buenis, buenis o buenas, buenas Yo Hola Latinoamérica Cortes comerciales Cortes comerciales Ok Ay, mamita Estoy en cámara Perfecto Ok Vamos a jugar con esto No, hermano No, no tengo fuerza No, mentira Por eso Ya, a jugar Ok Tú manejas esos dos Yo soy solo el productor Ay, son novios Son gays Qué lindo ¿Y tú por qué te ríes? Tú fumas marihuana O sea Partamos por ahí, Luciana X, D Olis Volvimos otra vez Que estábamos En nuestra hora de almuerzo Daphia, no es malo No, no, no Revive ¿Estás bien? Ah A ver, hazlo otra vez ¿Cómo estabas en tu figura? Tu frente Déjame muestra tus dientes No Cuchina Bueno, ya Sigamos jugando Porque Para esto hicimos Este secreto ¡No! Ahorita Vamos a rato Oye, pronto Muere 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 No tenemos que despedir, chicos Adiós Adiós Chucha Muere 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 Muere